¡Suscríbete al canal! Las autoridades de Santa Catarina informaron que esta vez la presa rompe picos alcanzó solo el 10% de su capacidad. Así que no caigas en fake news, verifica siempre la información como te lo decimos aquí todas las noches y recuerda seguir las medidas básicas para prevenir la COVID-19. Lávate bien las manos con frecuencia, evita tocarte la cara, mantén siempre la sana distancia y si puedes, quédate en casa. No participes desde luego en estas fiestas COVID y si vas a salir, por favor usa cobre bocas.